Hola amigos de Caminatas Club, estamos frente a las pirámides de Hitler, aquí en Giza. Hola Mustafa. Sí, Mustafa. Es impresionante, mucha gente, quien pueda venir amigos, nos invitamos a este lugar tan espléndido, es un maravilloso, amigos. Un saludo a todos ustedes. Chao. Chao. Nos encontramos en las pirámides de Hitler, en Gairo, una de las maravillas del mundo. Igualmente, saludamos a nuestro amigo Leo, que está en el escenario de Hitler. Un saludo. Qué tal, eso es mejor, malo conocido, qué bueno por conocer. Nos encontramos en el escenario de Hitler. Dentro de las pirámides de Keogh, aquí en Giza, nos encontramos bajando. Esto es impresionante. Y vamos. Gracias. 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 ¡Siggy, chau!